Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a bajar un poquito la música. Es que hoy me he puesto la mesa de mezcla en el lado derecho, donde tengo el ratón, y no me acostumbro. Me acostumbro en la mano izquierda, porque yo para manejar ciertas cosas, pues las tengo que tener a la izquierda, ¿no? Y para manejar otras, en la mano derecha como el ratón. Y ya sabéis, compañeros, siempre a la hora de navegar por internet, una mano en el ratón y la otra en el teclado. Bueno, aquí vengo con Solus. Estáis viendo aquí Solus 4. Solus 4 con Buji, el escritorio Buji 10.5, Solus 4.0 en 64 bits y con el kernel Linux 5.0.7, compilación 114. Esta Solus 4, ¿cómo se llama? Se llama Fortitude, ¿no? Me parece que se llama, ¿no? Vamos a verla por aquí. Bueno, aquí. Solus 4 Fortitude, como se escribe, no sé cómo se pronuncia, disponible. Ya tenéis la... Bueno, ya tenéis, de hecho, el 17 de marzo. Prácticamente, no, el 17 de marzo, exactamente, ¿no? Lo que pasa es que yo la instalé a los pocos días y la he tenido instalada todo este tiempo y la he abierto dos veces para actualizarla. Y la instalé en mi máquina vieja, mi equipo viejo, mi equipo secundario en el Lenovo, que ahora diré una cosa que tengo que hacer siempre, que le hago una review, una distro, instalada de manera mecánica, por así llamarlo, en el hardware, ¿no? Y bueno, la instalé y ahí se ha quedado. He actualizado un par de veces, creo, o una, quizás, solamente una. Y ya está. Lo único que le he instalado, lo único que le he instalado ha sido el simple Screen Recorder, el grabador de pantalla, para hacer esta review, comentario, vídeo, o como queráis llamarlo. Ya sabéis que yo, normalmente, no suelo hacer review. Bueno, Solus 4 Fortitude, Fortitude, aquí la tenéis, Firefox, el 6501, LibreOffice, 6212, Ringbox, que no suelo usarlo, por cierto, pero lo ponen muchas distros ganameras de serie. El Ringbox, el reproductor de música 343 y el Thunderbird, el cliente de correo, 60.5.2. Ya os digo, esta es de abril del 17. Habrán cambiado, se habrán actualizado algunos paquetes, ¿no? Y bueno, ya sabéis que trae mejoras para el tema de detección de hardware. Y bueno, Mesa viene con las librerías gráficas, o sea, Blitica de gráficas, Mesa 19.0, para el tema de, ya sabéis, las temas gráficas sobre todo. El tema de habilitar OpenGL 4.5 en las gráficas compatibles como AMD, Polaris, Vega, Vega 20, Vega 10, etc. Yo no entiendo mucho esto porque no sé jugón, es decir que el tema gráfico me va a estar con el normal también, pues bien actualizado FFMPG y bueno, cuatro cositas más. El tema es que, bueno, yo esta distro, esta distro Solus, ¿quién me está llamando? ¿Me está llamando alguien, no? No, no, no me está llamando, perdona, es que creí que me estaban llamando a la puerta. O quizás sí, como tengo los jascos puestos, pues no lo sé. Bueno, si está llamando alguien, que espere que estoy grabando. Decir que yo esta distro, pues la usaba hace muchísimo tiempo cuando estaba basada en Debian. Cuando oí que IK2RT se salió de Linux Mint, creó Solus basada en Debian, primero con Genome 2, luego hizo una especie de remodelación ahí un poquito rara, que a mí me gustaba bastante. Y bueno, luego ya sabemos que abandonó la base Debian, tomó como gestor de paquetes el .pc de los chicos de Pardus Linux, que yo también en su día probé bastante y tuve bastante tiempo esa distro Pardus Linux, que luego también abandonó Pc, se pasó a Debian, y luego la comunidad creó Pc Linux, y entonces IK tuvo una fugaz colaboración con el equipo de desarrollo de Pc Linux, y de ahí tomó el gestor de paquetes Pc y lo forqueó a su manera, le hizo cuatro cositas por aquí y por allí, y creó el EOPKG, que es el actual gestor de paquetes de Pc, de Pc, leña de Solus. Todo este proceso yo lo viví porque yo también formaba parte del equipo de desarrollo, entre comillas, porque yo no era desarrollador, sino me encargaba de paquetes a .pc, pues del grupo Pc Linux, con el equipo, con los chicos de Turquía, nos hablamos en turco y en inglés, usando Google Translator, por supuesto. Y bueno, aquí tenemos Solus, Solus 4 Fortnite, ¿Fortnite te he dicho? Ese no es el juego, ese es tan famoso, Fortnite, Fortitude. Bueno, Solus 4. Y me han pedido que le haga una revisión, bueno, ya sabéis, una pequeña revisión a mi manera, que yo no hago revisiones. Es que tengo miedo a cerrar, simple es que recuerden que algunas veces cuando lo cierro, pues se me para menos de un punto aquí, no sé si va a pasar. Voy a dejarlo abierto. Bueno, decía, en mi viejo equipo Lenovo, yo tengo un equipo Lenovo, estas pequeñitas, una mini torre, comprada en el Carrefour hace muchísimos años, tiene un Intel i5, no sé qué, y la gráfica es una Intel HD 2500. Fijaros qué viejita es, Intel HD 2500. Bueno, pues, cuando estoy grabando y muevo cosas en el escritorio, como por ejemplo así, pues yo no lo veo en directo, pero luego la grabación sí hay una especie de parpadeos en la pantalla, en las ventanas, unos glitches, ¿no? O glitches, como lo llaman ahora los modernos. Y bueno, entonces lo que tengo que hacer, aquí sí se ve, en la previa de Simple Game Recorder, por ejemplo, cuando yo muevo, cuando he movido antes, las ventanas sí se ven los glitches aquí, los parpadeos en la previa de Simple Game Recorder. Pues yo lo que he hecho es lo que hacía antes que me funcionaba. Como la gráfica es una Intel, ya he dicho Intel HD 2500, he ido a mi viejo blog en Blogsbop. Sí, he tenido un blog en Blogsbop, qué vergüenza. Bueno, aquí tengo un tuto, mi viejo y abandonado blog, un blog kernel 308. Aquí tengo un tuto de los tres métodos de aceleración de Intel, ¿no? El UXA, que es el antiguo, el Glamour, que por lo que sé ya no se usa mucho, pero fue el que sustituyó al que se usa mayormente, que es el SNA. No sé si el Glamour o el Glamour se usa mucho actualmente o es el por defecto, pero normalmente antes era el SNA. Lo que yo hago es poner, seguiré estas instrucciones y en el archivito este de 20-intel.conf, en etcx11sor.conf.d, pues meto el sistema de aceleración para Intel, para los gráficos Intel UXA, que es el viejo viejo que ya no se utiliza, que es para gráficas muy viejas. Entonces, a mí me funciona en el sentido de que no me haga la pantalla glitcheos, ¿no? Y con eso es con lo que voy tirando. Bueno, Solus4 Fortitude, que no Fortnite. Aquí la tenemos. Decir, el... Solus, bueno, Solus es una distro que está gozando poco a poco de bastante popularidad. Creo que Ike Doherty ya la dejó en manos de su gente, del equipo de desarrolladores. Ya no forma parte del proyecto Solus. Me parece, creo haberlo leído. Como yo soy muy olvidadizo, se me olvidan las cosas. Y bueno, no es una distro que me entusiasme en exceso, pero tampoco es una distro que me deje indiferente. Es una distro que... Mayormente el escritorio. Porque normalmente asociamos, solemos asociar una distro con el escritorio que lleva, ¿no? Le decimos, oh, punto, genómenos, no sé qué, no sé qué, con mate, no sé qué, con plasma, etcétera, ¿no? Y entonces, Buji no es un escritorio que me entusiasme en exceso. Tampoco me disgusta, ojo. Pero bueno, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Guste o no me guste, yo creo que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Es un escritorio bastante limpio, un escritorio moderno. Un escritorio actual, que cualquiera puede entender. Tiene aquí, por ejemplo, el menú este de aplicaciones. Bueno, lo que tiene todos los menús. Una opción buscar, para buscar la aplicación de forma directa. Y una serie de, 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 aquí a la izquierda, una serie de, de este leche, ¿cómo se llame? Recuerdo ahora. Qué bueno, que tenemos por el tema accesorios, gráficos, herramientas de sistema, internet, categorías. Eso, categorías. Uy, uy, cómo estoy. Acá es por la mañana, estoy grabando por la mañana. Es muy temprano para un andaluz, a los 11 y un minuto. Qué chiste que va a ser de Andaluz y Andaluz. Madre mía, no, mentira. Que yo me levanto todos los días, 6 menos días de la mañana. Bueno, categorías es universal. Excel, ya os digo, no he instalado nada, excepto, simple, sin recordar. Accesorios. Ahora, pues, en el asivo calculadora y editor de texto Gdisk, que es el de Genome. La aplicación es de Genome, porque Buji es una Excel, digamos, para Genome, digamos, como un Cinnamon. Un Cinnamon, pues, lo mismo tiene Genome por debajo, ¿no? Herramienta del sistema, que ahora iremos más en profundidad. Ponemos la propia configuración de Buji, la propia configuración de Genome. El editor Gpartez y la terminada. En la categoría Internet tenemos el Vitorren, el transmiso y cliente de Vitorren. El Thunderbill de correo, Firefox y Xass para los... ¿Cómo se llama esto? X-E-P, X-M-M-P, Haber, todo eso, ¿no? No, para los IRC. Haber es otra... Yo antes lo usaba mucho, a Xass y Gajín, ¿no? Gajín para Haber y a Xass para los IRC, que ya, lamentablemente, ya no suele usar IRC. Oficina, pues, tenemos la suite ofimática LibreOffice, más el calendario. Conocida por todos, no vamos a entrar. Sonido y vídeo tenemos Genome MPV, que a mí me gusta mucho. Ojo, instalo MPV, también instalo la GUI, digamos, para MPV, que sería la interfaz gráfica de Genome. Genome MPV, muy, muy, muy liviana, muy, muy bonita. El repostor de audio de música Ring Bounce y... Lo que yo acabo de instalar, simplemente, es para grabar la pantalla. Ya digo que no viene de serie. El System Sitem, la herramienta de sistema, pues, son las propias de Genome, ¿no? Utilidades, bueno, pues, viene todo esto. Analizador de disco, ayuda, ayuda a capturar pantalla, contra las claves de disco, gestador de acervador, mentor de sistema, visor de documentos y visor de imágenes. Las propias de Genome, supongo yo. Y otras, pues, tenemos la impresión, para que no sea impresionante. Tenemos la configuración de onboard y las preferencias de e-books. Y, bueno, por lo demás, ya veis, es un escritor bastante limpio, un escritor bastante ordenado. Podemos hacer clic derecho en el escritorio, en cualquier lado limpio. Tenemos la opción de cambiar fondo, configuración de pantallas, configuraciones. Y, ¿qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, a mí una cosa que me ha encantado muchísimo, una cosa que me ha gustado muchísimo, abrimos la terminal. Una cosa que me ha gustado muchísimo es la impresionante, el impresionante al menos en mi gráfica Intel HD 4500, una gráfica de hace ya un siglo patatera, pero la calidad impresionante del renderizado de fuentes. Fijaros qué maravilla, qué maravilla de renderizado de fuentes que se ve, ¿no? A mí me parece maravilloso. Por ejemplo, vamos a poner algo que se vea un poquito más. Como sabemos, como dije antes, Solus usa EOPKG, que es un fork del gestor PC, del gestor de paquetes PC, de PC Linux, y de la antigua Pardus Linux antes de abandonar su propia base y pasarse a de bien. Pues bueno, vamos a poner aquí EOPKG-H para ver cómo funciona más o menos. Tenemos todas las listas, ¿no? Y fijaros qué tremendo contraste, ¿no? Qué maravilla, qué alegría, qué suavizado de fuentes, más bonito, perfecto. No hay que hacer absolutamente nada en mis condiciones en una gráfica Intel. Y vieja, ¿eh? No hay que hacer absolutamente nada, ¿no? Y aquí, bueno, poniendo la opción ayuda-H EOPKG, pues tenéis todas las opciones por terminal, vía terminal, si queréis instalar paquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer, ya que estamos aquí, un UR y un UP, que UP no es Unidad Podemos, ¿no? Ni Unión Podcastera, es UDEC. Bueno, que ahora con esto de UP, Unidad Podemos y Unión Podcastera se puede transpablar la cosa. Bueno, sudo EOPKG, hay que poner UR, ¿no? UR. Vamos a darle nuestra contraseña. Bueno, o sea, prestamos luego que no la devuelva. Y, bueno, vamos a hacer ahora un upgrade, a ver si hubiera algo para actualizar. No hay nada. Bueno, no sé el alcance de paquetes que haya, el número de paquetes que haya en los repositorios de Solus. Si haya más, si haya menos. Antaño, cuando yo lo probé hace mucho tiempo, también había un repositorio comunitario. Ahora lo veremos, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. Hasta la cantidad de paquetes. Para una persona no muy corriente, yo supongo que para mí sí podría vivir perfectamente en Solus 4 sin necesidad de acudir a compilar aplicaciones que no estén por mi propia cuenta del paquete de fuente o a repositorio de terceros, que yo digo que como tiene el sistema EOPKG, el sistema de paquetes, pues no será tan fácil como en otras distros, ¿no? Pero, bueno, vamos a, vamos a, ¿dónde, cómo se instalaba aquí? ¿Cómo se instalaban cosas? Madriga, no me acuerdo. Yo supongo que será INSS, de instalar, ¿no? O de install, ¿no? Supongo. Vamos a instalar algo. A ver si acertamos. Vamos a ver. VLC vendrá instalado, su EOPKG. Bueno, ¿dónde está aquí? Install. IT, 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 de Italia. ITL, VLC. ¿Estará instalado o no? Además, se tienen que instalar los siguientes paquetes como dependencia. Perfectamente. Desea continuar. Yes, la griega. Y, bueno, miraros, fijaros qué maravilla auténticamente, qué maravilla, qué velocidad. Y las letras verdes y amarillas y blancas y coloradas y azules y todas las colores. Esto es una auténtica maravilla. Rutilizador de las fuentes, ya os digo, una auténtica maravilla. En un Intel i5-3300, creo que es, si no mal recuerdo. Y una Intel HD, Intel HD 2500, viejita, viejita, viejita. Bueno, ya hemos visto la terminal, es una auténtica maravilla. Y ahora vamos a ver un poquito por aquí. Bueno, nos entramos a Herramientas del Sistema. Y aquí tenemos la configuración propia de Genome, ya la sabéis, ¿no? Pum, pum, bluetooth, fondo, notificaciones, región e idioma, cuentas en línea, energía, etcétera, etcétera. Esto es Genome, esto es igual en todos los Genomes del mundo. Vámonos aquí a la configuración propia del escritorio Buji. ¿Qué sería su punto fuerte para configurar el propio escritorio? Vemos así, que no lo he comentado, que viene con lo que está ahora de moda, ¿no? Con el modo Dark, ¿no? La propia GUI, el propio escritorio Buji de Solus 4, Fortnite, Fortitude, pues viene en lo que ahora, que yo no entiendo, que a algunas aplicaciones sí le sienta bien en el modo oscuro. A otras aplicaciones no tanto. Ahora todo el mundo con el lado oscuro, todo el mundo de Darth Vader, ¿no? Yo soy tu padre. Pues no, sí y no, sí y no, depende. Bueno, dentro del propio panel, en la propia opción de configuración del escritorio Buji, tenemos a la izquierda las distintas categorías, ¿no? Estilo, donde podemos configurar widgets, iconos, cursores, posiciones, notificaciones, tema oscuro, si lo podemos quitar, yo lo voy a dejar porque viene así por defecto, y al tema de las animaciones, sí o no. Bueno, va a tener, por ejemplo, las notificaciones, si la queréis que salga la derecha, la izquierda, o sea, cositas de estas que esto ya las damos todo el mundo. En el escritorio tenemos la opción de que muestre el canal en el escritorio, carpeta personal, servidoras, papelera y volúmenes montados. Yo pondría, quizás, activaría lo de los volúmenes montados. Cuando pinchas un pendrive con tu foto o lo que sea, que te muestre el iconito. Esto ya cuesta. No voy a conectar nada, simplemente a mostrar así rápidamente, porque me ha extendido demasiado la presentación, se me ha ido salto al cielo, como siempre, yo soy así, en fuentes, y bueno, pues tenemos para cambiar la fuente. Y aquí tenéis estas maravillosas fuentes, ¿no? La CLEAR, 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 CLEAR11, el documento CLEAR11, y en la terminal tenemos la monospacio, la traduce aquí, monospacio regular 11. Y ya os digo que la renderizada es perfecta, al menos en mi equipito, ¿no? El renderizado al menos en la terminal. Aquí no se ve malamente, le falta un puntito, ¿no? Le falta un puntito, pero la terminal es auténtica, auténtica maravilla. Tenemos aquí los RAVEN, ventanas, bueno, RAVEN, bueno, dentro de la ventana tenéis todo esto, ¿no? Permite un volumen encima, mostrar el volumen del calendario. Sí he notado, o parece ser, o me da impresión que algunas cosas, al traducirlas, han perdido un poquito, ¿no? No se puede traducir todo explícitamente el español, porque algunas cosas en inglés no tienen traducción exacta, en español, y se puede perder el significado, ¿no? En ventanas, pues, podemos configurar todo el tema de las ventanas, ¿no? Windows. El tema del panel inferior, bueno, aquí tenemos toda una variedad tremenda, ¿no? Podemos, por ejemplo, el menú Bougie, la lista de iconos, el Sistray, también, pues, si queremos agregar más Apple, etc., 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 ¿no? Lo que queramos, ¿no? Desde aquí. Si picamos aquí en crear un nuevo panel, aquí abajo, pues, podemos crear un nuevo panel, como está este inferior en oscuro, a la izquierda, arriba, o a la derecha, y podemos poner iconos ahí, o podemos poner el estilo DOG, etc., etc., etc. Y en autoinicio, pues, tenemos la opción de agregar aplicaciones que queramos que inicien con el sistema, ¿no? Ya sabéis, una aplicación que necesariamente, sí o sí, de nuestra cuenta, aparte de los servicios ya de por sí solo y de los daemos, de los demonios, que toda distro, hija del señor, no del señor de los anillos, hija temorosa de Dios, pues, tenga corriendo bajo su capó, ¿no? El propio sistema, ¿no? Las aplicaciones en segundo plano del propio sistema. Pues, aquí tenéis, es decir, una manera de configurar, de configurar el Buji, pues, tenéis para todo, prácticamente, para dejarlo a vuestro gusto. Yo, quizás, si me la quedara, que posiblemente no me la quede, simplemente leer esta revisión, la pondría en modo claro. En modo oscuro este no me termina de, ¿no? No me termina de enganchar. Y, bueno, aquí tenemos el navegador Nautilus, con el tema que usa. Creo que lo hemos visto antes, ya no recuerdo. Bueno, el tema, creo que es el tema este, adapta, un poquito adaptado. Para ellos adapta, adaptado, baja redundancia. Y, bueno, tenemos, por ejemplo, aquí vemos cómo el, esto que es el CSD, se integra perfectamente. Es decir, los menúes estos y las letras dentro del propio marco de la ventana o del propio, como se dice, como se dice, no es marco de la ventana exactamente, pero no me sale ahora mismo la palabra. Y, bueno, yo creo que está bien. Solo es cuatro fortitudes. Una distro sencilla, una distro para un usuario normal y corriente. Aunque cualquier distro se puede usar también, la pueden usar usuarios avanzados, ¿no? Pero, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una cosa, voy a usar esto para acá, no quiero cerrar, simple gente, recuerdo, vaya que me va a ser un buen punto. Tenemos el tema de las notificaciones, que nos aparecerían aquí. Veis cómo tengo este abierto grabador de pantalla y ya me aparece aquí, a la derecha. Sí, aquí, en la columna de notificaciones. Sí, aquí abrís también el reproductor Rimos, os aparecerá para cambiar de canción, la caradura, etcétera, etcétera. Esto es muy macos. Esto es muy macos. Macos es exactamente igual que esto. Esto. No sé quién llegó primero, pero muy macos es esto. Normalmente Apple suele copiar a los demás y mejorarlo, pero esto, en este sentido, creo que solo llegó después. Bueno, los Apples nos van apareciendo aquí, los que sean compatibles para que se vayan aquí, al centro de notificaciones, y luego, pues, las propias notificaciones individuales que nos saldrán por aquí. Ahora mismo no hay nada que ver, así que nos vamos. Así que nos vamos. Y qué más, qué más, otra cosa. Ah, sí, el tema software. El tema software, que no se me olvide. Decía antes que no sé exactamente qué cantidad en número de aplicaciones hay en los repositorios de Ubuntu, madre mía, iba a decir, de Solus. Bueno, vamos a abrir el gestor de software y, bueno, tenemos aquí un maravilloso gestor de software, un centro de software, por categorías también software, tema de escritorio, internet, seguridad, juegos, ofimática, software de sistema, gráficos y multimedia y herramientas de lenguaje de programación. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos, bueno, podemos instalar más escritorios, ¿no? El KDE. Aquí hay una cosa que yo no estoy de acuerdo con Solus. Recientemente incluyeron KDE como escritorio y Mate, creo, y Genome, ¿no? Genome, Mate y aparte de Buji. Yo creo que si es una distro que pretende tomar fuerza y destacarse por encima de las demás, debería solamente centrarse en el suyo, en Buji. Abarcar ahora también en Plasma, abarcar también ahora Mate, abarcar también ahora Genome. Me ya hace dividir esfuerzos, ¿no? No sé el equipo técnico, el equipo desarrollador de Solus, cuán grande sea, pero yo para mí, si tu producto estrella creado por ti es en Buji, centráte en Buji, mejoralo, actualízalo, ponlo súper bonito de la muerte. Pero ya en cuanto que empiezas a dividirte en más escritorios, no sé, como no tengas un equipo muy grande de desarrolladores, como Canonical, por ejemplo, con Ubuntu y Susa Barça, ¿no? No lo veo. Pero mi humilde opinión personal, ¿eh? Ojo. Tenemos también el tema de las actualizaciones. No hay ninguna. Actualizamos ante vía terminal. El tema de las aplicaciones instaladas, pues esto es lo de aquí bastante bonito, me gusta. Software de terceros. Aquí está lo que decía antes. Una aplicación para esos paquetitos que a lo mejor no pueden venir a repositorios oficiales y luego los empaqueta a la comunidad. Bueno, tenemos desde Android Talks, Android Studio, el Flash, el Google Chrome Beta, el normal y el remesor de Google Hire. Y bueno, tenemos muchísimas. Authent Audio, muy, muy buen punto por poner ahí Authent Audio. El Flash Media Server también, nunca lo he probado, pero bueno, para la gente que le guste ver todo contenido multimedia, pues tiene ahí el servidor ese. Spotify, Skype, Slack. Y bueno, tenemos aquí una lista más o menos, una lista más o menos, digamos, decente de aplicaciones de terceros. Tenemos también una opción buscar, por si queremos buscar un paquete en concreto. No sé, vamos a poner DIADIF, a ver si sale. DIADIF, que yo me gusta muchísimo. Este no sale, no está en repositorios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner Audacious. Audacious, que yo. AU, AUDA, TITI, O, US. A ver, si hay yo, es que no hay que darle aquí a buscar, por eso no sale. Ah, o sea, vamos a instalar Audacious. A ver qué pasa, entramos aquí, nos sale detalles, le vamos a instalar, y supongo yo que nos instalará nada más dependencias. Vamos a decirle, vamos a darle nuestras condiciones, la vamos a prestar, luego que nos la devuelva. Y bueno, aquí abajo pues tenemos la barra de progreso, que ya se ha instalado, está rapidísimo de la muerte. Y bueno, ya me he quedado con la duda, si es que antes no le di bien, DIADIF, y tengo que darle aquí al botón SHARE, a ver si está. Pues no está, ah, pues sí está, sí está. Ya se ha actualizado, la otra versión, la 1.8 creo, esta es una versión más antigua, pero bueno, aquí está. Que antes le di a intro no salió, hay que darle al botón SHARE, SHARE, SHARE. Y bueno, hay preferencias, pues bueno, que tenemos la opción de marcar lo que busque, actualizaciones de manera automática, el tiempo, la frecuencia por cada hora, que también pues que, bueno, que haga más cosas, ¿no? Que busque todo tipo de actualizaciones, etcétera, ¿no? Y nada más, es decir, un centro de software bastante apañado, bastante cucu, como el de Genome. La gente vieja en esto, como nosotros solábamos usar la terminal, pero bueno, para todos los recursos, la gente joven. Gente joven, era un programa que había antaño en la televisión española, de aquí de España. Bueno, la gente joven, pues bueno, sabrá valorar este tipo de centro de software. Lo mismo que si vas a Macos, te encuentras el centro de la App Store de Apple. Y lo mismo que si vas a Windows, Windows 10, por ejemplo, te encuentras el centro de software de Windows 10, que no sé cómo se llama, pero bueno, hay mucho tipo de software que al que haga falta lo tomará, al que no haga falta lo dejará. Solus 4, Solus 4 Fortitude. Mejoras en Bougie y en soporte GPU para AMD, entre otras, ¿no? Aquí la tenéis, una distribución que te puede gustar o no, pero bueno, que es una distribución que cumple, por lo que yo tengo entendido, bastante estable. No tiene grandes problemas, se va actualizando más o menos con un ritmo aceptable, digámoslo así. Y bueno, si te gusta el escritorio Bougie, qué mejor que usar Solus, que es quien lo hace. Lo mismo que digo, si te gusta el escritorio de Cinnamon, usa Linux Mint, que es su inventador. Pues si te gusta Bougie, Solus en vez de usar, por ejemplo, leña. Otros sabores que, con todo mi respeto, también lo implementan muy bien. Pero bueno, qué mejor que darle ese voto de confianza, ese apunto de apoyo a la distro creadora de ese escritorio, que se ha molestado en inventarlo para nosotros, en hacerlo para nosotros, en desarrollarlo para nosotros. Nada más. Vámonos, no quiero despedirme sin venirme aquí, venirme a detalles y aquí, poner aquí esto. Solus 4.0 Forty Today. Nada más. Si te gusta, ya sabes, dejaré, dejaré abajo, en la cajita de descripción del vídeo, y en el blog, cuando publiquen sanmorejogiz.com, sígueme, y en mi cuenta Twitter, arroba yo308, pues bueno, dejaré el enlace al blog, que también ha cambiado, que ha sido otra sorpresa para mí. No conocía que había cambiado, ahora es gtsol.us, es el blog oficial de Solus. Yo me quedé en los tiempos de Solus-project, fijaros, Solus-project, cuando era la página oficial de Solus. Nada más, un saludo, un abrazo, buen domingo, seguimos linuxeando, que es lo nuestro. Chao.